Un gusto tener aquí, como lo hemos hecho en varias ocasiones más, y lo seguiremos haciendo al director del Instituto de Cultura de Leona, Carlos María Flores. Carlos, bueno, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de Aguacero el sábado pasado? ¿Todo bien? Bien, bueno, el departamento se inundó. ¿Qué pasó? El María Grieber que acabamos de estrenar se nos metió un poquito el agua, pero ya él... ¿Por la calle? ¿Por qué subieron el nivel? Un poco por... También la tromba fue impresionante. Entonces, en la parte de los domos que estaban recién entregados, por ahí se nos filtró poquita agua. Muy poca, luego... Pero sí nos ocasionó ahí algunos desperfectos. ¿Todavía responde el contratista? Sí, sí. Bueno, el contratista ha respondido. A final de cuentas se ha puesto la camiseta y sacamos el compromiso porque teníamos inauguración y terminamos a tiempo. Y luego, pero bueno, los drenajes se saturaron, entonces por ahí también se nos salió un poco de agua. El sótano del Teatro de Obrado también se nos inundó, pero bueno, nada que lamentar. Algunas mamparas. Mamparas, mamparas que utilizamos para Feria de Libro, mamparas que utilizamos para otra serie de eventos. Sí sufrieron desperfectos, pero nada que no... Nada cuantioso ni que no podamos reparar y estar listos para atender todos los programas que tenemos. Muy bien. Vamos a otro tema. Te quiero preguntar porque está levantando algo en polémica. Publicamos un artículo y creo que está surgiendo una serie de inquietudes sobre esta iniciativa que tuvo el Instituto de Cultura de León, la administración a tu cargo, de buscar recursos para el FIAC, para el Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León, que tiene una historia de irregularidad. En los últimos años se produce, no se produce, se cancela. Ha disminuido mucho su impacto y su tamaño y también el presupuesto que recibe. Y ustedes van a una iniciativa de tipo social que es conseguir fondos a través de una página web que se dedica a enlazar a gentes que tienen planteamientos de innovación, iniciativas de algún tipo, empresariales y sociales, con quienes pudieran fondearlos, que es fondeadora esta página de internet. Platícame cómo surge la idea, cuál es el plan. Mira, un poquito de antecedentes. Cuando nace el festival hace 22 años, hoy tenemos otro tipo de plataformas de comunicación y de vinculación con la iniciativa privada y el sector, todos los sectores de la ciudadanía. Nunca va a haber presupuesto que alcance para el tema de cultura. Las necesidades del país son muchas, son vastas. Pero sí podríamos decir que aquel FIAC sí tenía un presupuesto digno, digamos, aunque no era un montón de dinero, pero había una certeza. Había dinero, pero no se podía haber traído a Dead Can Dance, a Filipe Blas, a Diamanda Galás con el recurso público. O sea, necesitabas recurrir a la iniciativa privada, al sector público para poderlo sostener. Porque el precio de los boletos no te garantizaba el completar con los gastos que esto generaba. Hoy, en esta edición, te puedo decir que el compromiso de gobierno, y hablo de los tres órdenes, federal, estatal y municipal, estamos comprometidos con el festival, tenemos un presupuesto que nos permite augurarle cierto éxito. Sin embargo, nuestra intención, además de fortalecer la programación, que esto permita la diversificación del festival, porque algo que siempre caracterizó al festival es que era solamente un cierto grupo social quien tenía como la posibilidad de acceder a este tipo de eventos. Tú recordarás, yo lo he dicho aquí... Pero eran eventos abiertos, digo, si podías pagar los boletos... Ah, no, claro. Pero tú recuerdas, aquí lo he dicho muchas veces, que uno de nuestros ejes principales es el desarrollo social a través del arte y la cultura. El arte contemporáneo está íntimamente ligado a eso, a través de innovación, tecnología y ese tipo de cuestiones. El poder fondear nos permite tener un abanico mucho más grande, nos va a permitir tener una programación internacional mucho más rica, nos va a permitir tener acceso a puntos donde nunca había llegado antes el FIAC de manera contundente. Nos va a permitir tener una aproximación con nuestros artistas locales y que ellos puedan también, a través de una convocatoria que estábamos por lanzar, abrir espacios para que ellos puedan ser partícipes de la programación del festival. Nos permite abrir un abanico muy interesante de posibilidades. ¿Cuánto esperas recaudar? ¿Cuánto es el presupuesto del FIAC? Nosotros tenemos ahorita, de las tres instancias, no estamos cerrados, estamos todavía en gestión, dos millones ciento cincuenta mil pesos por ahí. ¿Qué se compone? ¿Cuánto te da el municipio? El municipio del presupuesto que tenemos base nos dio un millón doscientos cincuenta, que sería lo que ponemos de parte de nuestro... Casi la mitad, más de la mitad. ...de nuestro presupuesto. Y después, repito, el compromiso del alcalde es, en el arte y la cultura, nos dio otro empujón, otro empujón sote, con otro medio millón de pesos. Entonces pone muy poquito el Estado y la Federación. Luego viene la Federación, pero es que tenemos un problema. En el tema de la Federación, ahorita no estoy contando el tema estatal, porque viene un poco más en especie, y un poco de difusión y todo esto, que también se necesita, que no está cuantificado, pero que es un apoyo, finalmente, así que lo estamos gestionando. En la Federación no sucede algo. Todo presupuesto que nosotros... Eso también implica el presupuesto que tenemos ahora para el FIAC. Todo presupuesto es en base a resultados. Entonces, si yo tengo prácticamente tres años sin hacer el Festival Internacional de Arte Contemporáneo, pues, ¿por qué me van a dar presupuesto ahorita como para volverlo a hacer? Es una nueva administración, es un compromiso con la cultura. Por eso tenemos... Las razones políticas hay, ¿no? Por eso tenemos un millón... Es como si me dijeras, Bárbara no invirtió en la policía y Héctor no tiene por qué invertir en la policía. No, pero hay que invertir. Por eso tenemos un millón 750, porque él cree en este proyecto, ¿sí? La administración cree. Con la Secretaría de Cultura pasa lo siguiente a través de programas y participación. Entonces, nos dice, aplicas. Entonces, aplicamos y nos dijeron, muy bien, sí, perfecto. De antemano, si quedan seleccionados, va a haber una sanción, por decirlo de alguna manera, porque el año pasado aplicamos, ganamos y no lo ejercemos, ¿no? Entonces, fue un dinero que quedó ahí o una promesa de festival que no cojo. ¿Y no se devolvió el dinero? Bueno, hubo evento, ¿sí? O sea, se utilizó en... Hubo eventos que ya no le llamaron FIAC, entonces se ejerció, pero el compromiso era hacer un festival que no se hizo. Entonces, ahí hubo una pequeña sanción, por eso no es tan pujante como debió haber sido. Hagan los platos rotos de la pasada administración. Pero bueno, son cosas que suceden. El siguiente año, ya siendo el festival, el subsidio, pues, al menos se duplicará, ¿no? Que es con lo que nos están limitando. Además, hay algo que es bien importante, perdón. El instituto siempre ha estado abierto a este tipo de fondeos. Hay una figura dentro del instituto que siempre lo ha hecho. Lo que estamos haciendo ahorita es aprovechar las nuevas plataformas de innovación para aproximarlo y hacerlo más fácil. Ya no tienes que ir a la oficina administrativa a decirle, oye, al contador, oye... ¿Ya no van a ir con empresarios o también? Sí, sí, sí. ¿Los patrocinios tradicionales pueden funcionar todavía? Los patrocinios tradicionales, ya hemos visto que las empresas han cambiado, sus cuestiones de estrategia fiscal han cambiado considerablemente. No es lo mismo antes que te podían dar para el Festival Internacional o para la Feria del Libro fuertes cantidades de dinero. Ahora ha cambiado. Estas plataformas, además, estas plataformas aproximan a que cualquiera pueda ser capaz de contribuir a este mecenasgo, micromecenazgo que necesita el arte y la cultura. ¿Tú puedes donar 50 pesos? Puedes donar desde... Bueno, tú puedes donar desde 50 pesos en el instituto y a través de la plataforma de Fondeadora desde 200 pesos tú puedes fondear. Además, hay una serie de recompensas que son entre simbólicas y atractivas porque hay cosas que sí te permiten un backstage, que te permiten un cóctel con algunos de los artistas, te permiten una serie de cosas que le dan un plus. El principal atractivo es que vamos a poder tener otra vez un festival de renombre internacional que va a fortalecer uno de los ejes de gobierno que nosotros implementamos. O sea, esto no es como un elefante, está conectado. ¿Cuánto esperas recaudar en Fondeadora? Necesitamos recaudar un millón 250 mil pesos. Para llevar el festival a tres millones y medio. Vamos a tratar de que lleguemos con eso y lo que nos falta de la parte de la fracción gubernamental a los cinco millones de pesos. O sea, que a los cinco millones de pesos. ¿Lo ves viable? Sí, sí lo veo viable. ¿De micro apoyos? Sí, nuestros consejeros están comprometidos. Vamos a atacar por ahí. ¿El consejo avaló esto? Al consejo avaló, el alcalde avaló lo platiqué directamente con él. Vimos las posibilidades. También no es una estrategia nueva. Se ha hecho en el gobierno municipal durante muchos años. FIDOC tiene un sistema también peso a peso en el que también... Pero con beneficiarios directos. Con beneficiarios directos. Aquí todos vamos a ser beneficiarios directos. es que si pagas el boleto ya estás contribuyendo si vas al evento. Sí, pero también hace falta... Tú sabes que para pagar el evento y que fuera realmente tangible, tú tendrías que pagar por ver a Dead Can Dance mil 500 pesos. ¿Sí? Que no... ¿Quién va a ir? O sea, 20, 30 personas. Pero si ver un... Si un evento de esta naturaleza te cuesta 50 pesos, 40 pesos, 30 pesos, prácticamente para poder tener el control del acceso. Además, vamos a tener el aire libre. ¿Quién paga esos precios por verles de artistas? Aquí en León. No, no. No tanto. El fiat que el... Artistas más malos quiero decir, ¿no? Bueno, sí, no. La gente puede pagar... No quiero decir nombres, pero la gente puede pagar hasta 2,500 pesos. Puede estar hasta adelante viendo un tipo de... No digas. ...espectáculo, ¿no? Bueno, a ver. ¿Te da tiempo para la programación de este FIAC que viene? Si no sabes con cuántos recursos vas a contar, ¿cuándo es el...? Es del 24 de noviembre al 3 de diciembre. Tienes tres meses aproximadamente. Sí. Y las contrataciones deben ser antes. Sí. Nosotros ya tenemos... ¿No sería oportuno pensar en el próximo FIAC 2017 con este tipo de iniciativas y ahorita sacarlo con el presupuesto? Yo creo que podemos hacer las dos cosas. Nosotros tenemos ya una gran parte de la programación asegurada. Sabemos por dónde nos podemos mover y el termómetro de a media campaña nos va a dictaminar qué compromisos vamos a poder terminar de finiquitar con estos highlights que queremos traer. Ahorita no quiero adelantar. Ya en Fondeadora hay uno de los que ya tenemos confirmados que esta artista nos vio con muy buenos ojos el tema de Fondeadora y ella está... Estuve de acuerdo en participar en cuestiones de backstage, cóctel con los fondeadores y tal. ¿Quién es? Hay un grupo que se llama Yasmina Machina que tiene un discurso musical visual muy acorde a lo que tenemos en el festival. Es ella como solista, no viene con todo el grupo y bueno, ella está ya comprometida con nosotros, ya estamos en ese sentido. Hay otros que van a depender cómo se comporte la campaña y ahí en ese momento vamos a hacer como una especie de corte de caja y decimos sabes que así se ha comportado, estamos trabajando también con estrategias mercadológicas para poder posicionar la campaña y en ese momento sabremos cuál es el nivel del artista... ¿Lo estamos haciendo vía redes o aparte? Lo estamos haciendo vía redes y estamos trabajando una estrategia de marketing interna y con algunos asesores, tenemos gente en el consejo experta en este tipo de gente como Paulina Mariani que se dedica a todo el tema de networking y todo esto tiene esa fascina, entonces nos está asesorando, estamos cauchándonos por ahí por eso, por esa línea y pues vamos, yo confío en que vamos a llegar a la manera. Estas críticas que se han publicado como la de Víctor Hugo Mondelo el día de hoy, bueno, incluso la columna de Zona Franca Ordi Récord también es un poco irónica y con tus consejeros que dicen que bueno, pues este consejo de empresarios se esperaba que aportaran un poco más o consiguieran recursos, ¿qué les dices? ¿Cómo acabar de convencerlos? ¿Cómo contestar las observaciones que te hacen con respecto a que puede ser una especie de ocurrencia? Bueno, una buena parte, todas las opiniones son respetables, merecen todo mi respeto y mi atención, he estado al pendiente de lo que dice la gente. Yo creo que el principal argumento aquí es un poquito lo que te mencionaba hace un segundo, a lo mejor no estamos tan bien enterados que el festival, el propio instituto al ser una entidad no lucrativa tiene esta línea en la parte administrativa fiscal y demás que permite al ciudadano o al empresario acercarse y donar. Lo que estamos haciendo es explotar esa capacidad que tenemos nosotros como instituto en las plataformas de innovación y emprendimiento que hay para la recaudación de fondos. O sea, no estamos, no es una ocurrencia, pues esto ya sucede, sucedía a una escala menor porque era la misma plataforma que cuando se hicieron las primeras fieles de libro y que cuando se hicieron los primeros festivales que esa aplicó muy bien y funcionó muy bien para que se ciudadanizaran los proyectos y que la iniciativa privada pusiera lana para ellos. Hoy en día las estrategias... Aunque era personalizado, hoy es abierto y masivo. Hoy es abierto, hoy tú puedes ser un micromecenas de, hoy del festival, pero la intención es que esto sea una plataforma para que todos los proyectos, sobre todo que tengan impacto social, podamos llegar a más lugares. Entonces, es la intención, por ahí vamos. Entonces, a mí sí me gustaría como en esa parte ser muy claro que esto ya pasaba, la gente ya aportaba dinero, dejó de aportarlo porque se descuidó y la forma de evolucionar en la recaudación público-privada se empezó a hacer de otra manera y no nos dimos cuenta. Entonces, hoy en día estamos reposicionando este tipo de temas para proyectarlo hacia esta vanguardia mundial. En México tiene alrededor de cinco años, pero pues estar como en ese canal. ¿Conoces experiencias parecidas en Fondeador en México? En Fondeador en México como tal sí creo, salvo... Hay iniciativas independientes, pero de gobierno te pregunto. ¿Alguna instancia ligada a, digo, a una para municipal, una para estatal que lo haya hecho? ¿O son los primeros? Lo que nosotros tenemos registrado es que somos los primeros. Esta iniciativa surgió de acercarnos con varios creadores y gente público que estaba interesada en el FIAC que nos dijeron ¿cómo podemos apoyar? ¿Qué podemos diseñar para esta parte? Entonces, el primer viso que a mí me hizo como clic fue cuando recién ingresé al instituto empezamos a ver los temas como de fondeo de particulares como estaban y de repente me veo que no, pues es que para Feria de Libro... ¿Tres años anteriores o es más tiempo que se han dejado de recibir y de gestionar patrocinados? Empezó a mutar y empezó a convertirse en especie y luego en una microespecie ya era muy poco lo que te daban y te decía yo empezamos a ver no, pues es que hay el patrocinador o fondeador diamante platín, un premio etcétera, etcétera, etcétera. Dije, pues ya lo tienen todo resuelto ¿y cuánto han recaudado de esto? No, pues nada. ¿Y desde cuándo? No, pues de hace tantos años. ¿Cuánto? Desde hace, no me acuerdo cuántos años y seguían vigentes y entonces digo a ver, ¿y cuántos? O sea, era de una administración muy muy anterior esa clasificación. Sí, sí, desde hace muchos años la gente con lo que estaba trabajando y esto me dijo pues es que esto aquí estaba y así es como entonces así funcionaba hace quizá 10 años ¿sí? Hoy ya ha cambiado tan es así que cuando hicimos ese análisis vimos que de todos estos en líquidos solamente había una aportación de 15 mil pesos para fe del libro. ¿Cuánto lleva recaudado? ¿Cuánto tiene la iniciativa vigente en Fondeadora? La iniciativa vigente llevamos 4 o 5 días estamos apenas calentando motores y es difícil saber porque una de las maneras más fáciles de hacerlos a través del Oxxo pero el Oxxo te tarda un poco más de 72 horas en reportarte entonces ahí hoy en la mañana checamos ya había varios en tránsito en Oxxo tenemos no sé como 4 mil pesos creo ahorita una cosa así ¿y vas a juntar un millón? Voy a juntar un millón ¿es modular? si obtienes medio millón se hace algo y si obtienes más se hace otro evento ¿cómo vamos a organizar eso? por la cuestión logística organizativa digo pues se me hace cuatro meses poco para tener todo el programa si, mira nosotros ya tenemos garantizado un festival sólido con el presupuesto público ajá creo que con con mucha poder de penetración sin adelantar todavía sin adelantar nombres nombres estamos todavía en espera de cómo vamos a terminar el presupuesto que nosotros tenemos en las estaciones de gobierno lo otro nos va a permitir asegurar uno o dos highlights de tamaño choncho y la posibilidad de que podamos permear actividades en el resto de la ciudad polígonos de desarrollo que lo hemos platicado aquí contigo muchas veces tanto rurales como urbanos que este tipo de eventos tengan ese impacto que los costos de los eventos que ya tenemos amarrado en vez de que te cueste 150 te va a costar 20 pesos eso es lo que va a pasar con Fondeador poder amarrar un grupo de impacto mediático uno más quizá dos y que se pueda bajar el recurso en la forma de acceder a los espacios y que pueda tener mucho más permeabilidad al resto de la ciudadanía que lleguemos a los polígonos rurales suburbanos que sea gratis poder tener más eventos en la calle que sabes que ya conseguimos la lana en vez de que cobremos sácalo del teatro y lo ponemos en una plaza ¿cuándo vas a conocer el programa definitivo? mes y medio septiembre más o menos por ahí un poquito a principios de septiembre bueno ¿y dónde puede la gente colaborar los que desean donar desde 200 pesos para que se lleve a cabo un FIAC mejor en León ¿a través de la página web? es la página de Fondeadora se meten a Fondeadora tal cual le ponen ahí en Google o en su buscador Fondeadora favorito Fondeadora le dan click le ponen ahí aparece el letrero de buscar el proyecto le pueden poner revive FIAC separado revive espacio FIAC y ahí aparece el proyecto se meten ahí viene la explicación viene un video que hizo uno de los actores importantes de esta de esta campaña que es Antonio Tunal un artista con muchísima trayectoria aquí en en la en la ciudad ahí lo estamos viendo ah sí ahí está él es uno de los principales promotores de esta de esta inercia que se acercó con nosotros para poder ver qué hacíamos con con este tema y bueno le das ahí revivir FIAC ahí te vienen todas las opciones todas las recompensas te tienes que dar de alta para que podamos tener comunicación contigo para poder hacer los homenajes a todos los fundeadores que vamos a ir armando aparece creado por Charlie Cárdenas sí Charlie Cárdenas es un nos está apoyando aquí con no sería mejor que apareciera Instituto de Cultura de León para que fuera algo más institucional o no fíjate que como la iniciativa sucede de varias partes es la inquietud que teníamos nosotros de explotar esta beta que desde hace bueno hace 22 años fue muy importante desde hace unos 17 años dejó de permear que era el tema de la aportación ciudadana a través de la IP a través del entonces llamado Donativo hoy fondeando proyectos creativos fue una iniciativa de algunos consejeros ciudadanos de los propios artistas de creadores entonces quisimos darle una cara fresca Tunal es el que abandera la parte de la campaña Charlie es quien la está coordinando entonces creo que son dos dos rostros que si bien están vinculados sobre todo Tunal como creador y artista reconocido pues que tengan una parte también de de la iniciativa privada como cara y como referente porque esto es una sinergia de artistas algunos creadores público en general y y el instituto cultural el dinero estará habrá transparencia se ofrecerá información de cómo se gasta por supuesto sí 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 nosotros ese dinero que cuando cuando logremos la meta entrará al instituto lo vamos a a a ventilar de se recibió tanto fue tanto para esto tanto para esto tanto para esto y lo que nosotros tengamos que hacer con la parte fiscal lo haremos a través de los mecanismos hay una hay una parte de de facturación que se tiene que hacer que se llama la factura se hace como factura del diablo público en general y a través de ese tipo de mecanismos cómo vamos a poder justificar ese ingreso ¿se le da a cada persona una especie de no si la persona quiere o sea como donativo tal cual puro y duro la recomendación es la a la vieja usanza a través del instituto donde te podemos dar ¿y esto del OXO cómo funciona? tú llegas tú te inscribes en la página de Reviefiak pones tus datos dices ¿sabes qué? yo quiero pagar en el OXO entonces le pinchas al OXO esto te manda a tu correo un número y tienes ocho días para ir a pagar luego que lo pagas te aparece como que está en tránsito y en 72 horas aparece reportado en la página bueno me parece interesante me parece novedoso pero también ojalá el compromiso público porque la cultura es algo que tiene que ser apoyado por el gobierno es una política pública también se refleja en los próximos años cuando se supere la crisis ¿no? yo creo que sí se va a reflejar y ya está reflejando de verdad que para la situación económica como la tenemos que no nos hayan recortado el presupuesto que el alcalde ya ha dicho va con tanto más para mí sobre todo después de tres años recibiría fuertes críticas y yo creo que el compromiso del municipio está creo que poco a poco era fluyendo de mejor manera el alcalde está comprometido con la cultura lo está apoyando hicimos una iniciativa nosotros tenemos alrededor de 46 compañías de artes escénicas de teatro específicamente en el municipio a través de la coordinación nacional de teatro ofrecimos un estímulo en el que la coordinación nos dijo a ver yo te pongo 285 mil pesos peso sobre peso si tú respondes hablamos con el alcalde y el alcalde dijo va entonces el compromiso está están saliendo los proyectos estamos también llegando a los estratos y a las zonas de la ciudad donde no se llegaba de manera proactiva porque si llevábamos el festival si llevábamos la presentación pero estamos trabajando en esto que ya hemos platicado en cuestiones cotidianas y bueno ya no nos va a tiempo de platicarlo ahorita pero nos vemos pronto para que nos platiquen de esa parte y sirve que vemos también cómo va la recaudación sí, sí, sí encantado muchísimas gracias gracias a ti Arnoldo muy bien entonces esto es emplear recursos que no existían antes ver cómo funcionan cómo responde la sociedad y bueno yo creo que es un riesgo que está corriendo el instituto cultural de León y que hay que corrérselos muchas gracias sí, claro que sí hay que jugar hay que jugar todas las canicas y pues las críticas ahí están es por una parte del debate público y como tú dices hay que interlocucionar con ellos sí, sí, sí claro que sí bueno yo regreso después de una pausa le agradezco mucho Carlos Flores que haya aceptado venir aquí a conversar sobre estos temas